La gira de Teletón llega a Itahuá, el domingo 13 de septiembre a las 10 y 30 horas en el Coliseo Deportivo Nicolás Leos. Te esperamos para disfrutar en familia de un encuentro deportivo entre los Yacarruedas, Selección Nacional de Rugby en Silla de Ruedas y los Jóvenes de Colegios de Itahuá. ¡Dale Itahuá! Te esperamos el domingo 13 de septiembre en la gira de Teletón. La entrada es gratuita. ¡Dale Itahuá! ¡Dale Paraguay!